Madrid, primera parada de presentación de Panodisey, la red social para escritores y lectores que defiende la independencia y la ética. La ruta europea para situar la creatividad en el núcleo de las tendencias culturales ha arrancado con un evento celebrado en el Instituto Cervantes en el que el CEO de la plataforma, Alexander Le Forestier, remarcó el compromiso por los derechos de autor y frente a la desinformación en redes. Panodisey desactiva los contenidos falsos, los perfiles falsos, las visualizaciones falsas y los likes falsos. Panodisey respeta, protecta y valoriza la creatividad. Financiada por la Unión Europea a través del programa Europa Creativa, la alternativa a las grandes redes sociales busca proteger a los autores, ofrecer nuevas experiencias a los usuarios y crear un nuevo modelo digital europeo más transparente. Así lo indica José Manuel Sanz, director de información de la Agencia EFE, uno de los socios fundadores del consorcio europeo CREA que impulsa la plataforma social. Pretende reunir a una comunidad de 10 millones de creadores, se calcula que ese es el ámbito, y 100 millones de usuarios de aquí a 2030. Panodisey estará disponible en toda Europa en cinco idiomas y se abrirá el mercado profesional el próximo mes de octubre. Un espacio común libre de publicidad en el que la cultura, la creatividad y la transparencia serán los factores decisivos para tejer esta red.